bienvenido bienvenida a una mejor manera de vivir hoy el tema es muy importante y quiero dirigirme especialmente a aquellos que están atados al cigarro al cigarrillo o tal vez conoces a alguien que está atado a este vicio o encadenado de hace muchos años primero leamos lo que dice la palabra de dios no saben ustedes que su cuerpo es templo del espíritu santo que dios les ha dado y que el espíritu santo viven ustedes ustedes no son sus propios dueños bueno es claro esto verdad según las más recientes investigaciones médicas las mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de dar a luz hijos con alteraciones en el cerebro es 17 veces más probable que tengan hijos con problemas nerviosos o cerebrales que podrían ser fatales así que señora lo que deseaba saberlo ahora conoces uno de los tantos riesgos que encierra el consumo del tabaco para la mujer que está gestando un hijo por supuesto los males del tabaquismo se entienden también a las demás personas de ambos sexos por igual por eso el chico de 13 o 14 años que comienza furtivamente a dar sus primeras pitadas debe a saber que con ello se inicia en un hábito que lejos de hacerlo hombre lo volverá esclavo de la sustancia tóxica y dañina para su salud y esto lo sabes muy bien amigo me dijo a ti amigo de ahí que les tienes prohibido a tus hijos menores verdad menores de edad que enciendan un solo cigarrillo pero aún con la mejor intención del mundo comprendes que tu prohibición o tu consejo carece totalmente de fuerza si no tiene el respaldo del ejemplo paterno o cuántas veces esperamos que nuestros hijos hagan algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer claro tú les prohibís fumar a tu hijo porque su tierno organismo podría dañarse con el tabaco pero crees que tu organismo de adulto se resiste se resiente también con la nicotina alquitrán y los otros venenos del tabaco por supuesto que por supuesto por más excusas y explicaciones que quieran dar sabías que el tabaco es el enemigo destructor número uno de la humanidad mata más gente que todas las epidemias en las guerras juntas por eso amigo y amiga felicitaciones si has dejado de fumar no te sientes acaso mucho mejor ahora no te ponen mucho mejor tus pulmones no sientes no le sientes mucho mejor sabor a la comida verdad que ahora no te cansas al caminar y no es cierto también que te sientes más dueño de ti mismo más libre con tus nervios más controlados y además has alejado sensiblemente la probabilidad de contraer ciertas formas de cáncer y las enfermedades cardiovasculares que son las dos principales causas de muerte en nuestros países si lo deseas tú también puedes dejar de fumar es posible dios puede darte una mano y tu familia y la sociedad te lo agradecerán porque nuestro cuerpo es el templo del espíritu de dios por lo tanto por nuestro bien no lo habremos de cuidar celosamente espero que sí dios te bendiga y recuerda en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si tienes a la biblia como tu gps y a jesús como tu guía porque esa es una mejor manera de vivir